Traigo una pena clavada, como puñalada En mi pensamiento, como carcajada que se hace el lamento Como si llorando se rieran de mí Son las penas pasadas que siento Reprocharme el haber sido así Mi castigo y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Y si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Ni hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que me dio tu amor En un jardín un jilguero Se murió primero, que lo comprendiera Se secó una fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó Tu cariño como ave agorera Sin pensarlo también se alejó Y si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Ni hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que me dio tu amor Por lo menos la CGI Ni Generally el valor Y velo como coincidirem Signa pero si rán Se acaso